a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Santísima Virgen María de Jerusalén, le damos la bienvenida a nuestro espacio Descalzos al Aire. Les acompañaremos esta tarde mi hermana Iraima García, certificado de locución 52.772, y mi persona Isaura Sedeño, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Nos pueden sintonizar por los medios interactivos en nuestra emisora FM 101.7 y en la zona norte en la 95.7 FM. También en la página web de Radio Natividad, donde pueden sintonizarnos en vivo y a través de nuestro canal de YouTube. Los teléfonos de contacto 0276-343-1662 y el 0414-715-33. Hoy tenemos un tema hermoso, el tema que debe poner a vibrar nuestros corazones. Vamos camino del Adviento. Vamos a meditar sobre lo que es el Adviento, sobre lo que significan estos días de aquí al 25 de diciembre y a prepararnos con fe, con amor, con esperanza y con alegría, para recibir en nuestros corazones al Niño Jesús. Vamos a meditar con una primera pausa musical. Fíldoras de espiritualidad para la vida. Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Le damos la bienvenida a nuestro programa Descalzos al Aire. En este hermoso programa de hoy que vamos a compartirles el camino del Adviento. Y bueno, hoy primero de diciembre estamos todos muy contentos, muy felices porque llega la Navidad y qué bonito que todas las casas ya tenemos muchas luces, hay alegría en el corazón. Estamos preparándonos. Por eso este programa lo hemos llamado Camino de Adviento porque todo el mundo dice llegó la Navidad, pero todavía no ha llegado la Navidad. La Navidad se celebra el 25 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer en este camino? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino. Vamos a buscar en nuestra vida cotidiana, en este tiempo de Adviento, ese camino para encontrarnos o reencontrarnos con ese Jesús Todopoderoso que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que vino a salvarnos. ¿Y qué quiere decir Adviento? Adviento quiere decir venida, venida, alguien viene. Y por eso es que nosotros preparamos nuestras casas, preparamos, nos pintamos, decoramos diferente. Es un tiempo y es un mes totalmente diferente, ¿verdad? Y como es diferente, también nosotros podemos decir que en este tiempo de espera, de venida del Señor, tenemos que preparar nuestro corazón. Ya tenemos lo externo, le quedó muy bonita su casa, señor, señora, pero vamos entonces hoy desde este espacio descalzos al aire a ver un poquito más profundo para para la vida de un cristiano, para la vida de un hijo de Dios, para la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Qué es este camino de Adviento? ¿Qué significa este camino de Adviento para nuestra vida? Esta venida de nuestro Señor Jesucristo dirán mucho, pero eso hace dos mil años, hace mucho tiempo. Bueno, pero es que nuestra iglesia, que es nuestra madre, la iglesia católica sabia, nuestro Señor Jesucristo nos quiere recordar, nos quiere en su infinito amor, nos quiere dar una nueva oportunidad de reencontrarnos con Él. Por eso es un tiempo de espera, de alegría, porque vuelve a celebrarse el nacimiento del Salvador. Así como cuando ya vamos a cumplir años, la mayoría de las personas se alegra, ¿verdad? Se alegra, mucho nos gusta preparar una reunioncita o una gran reunión. Bueno, eso es ya de acuerdo a las posibilidades y al anhelo de cada corazón. Pero, ¿qué noticia tan preciosa les traemos nosotros de descalzos al aire en el día de hoy? Esta fiesta del nacimiento del Salvador, esta espera, esta venida de nuestro Señor, la celebra el mundo entero. Amén. El mundo entero. Entonces, nosotros somos limitados porque cuando celebramos es con un grupo pequeñito, nuestra familia, los más cercanos. Pero imagínense ustedes, queridos hermanos, que el mundo entero, el 25 de diciembre, celebra el nacimiento del acontecimiento más grande del universo. Entonces, ¿cómo no vamos a preparar nosotros esa fiesta en el espíritu? ¿Cómo no nos vamos a preparar este camino? ¿Y qué es un camino? Pues un camino tiene una ruta, ¿verdad? Tiene un tiempo y unas acciones para llegar a la meta. El camino de nosotros como cristianos, primero que nada, dice que es una espera, una espera. Tenemos que esperarlo. Y que en este tiempo, la iglesia usa el color morado como un significado como un significado de penitencia. Porque en esta espera, yo también tengo que meditar mi vida cristiana. Tengo que meditar todo lo que ha pasado durante este año espiritual en mí. Todo lo que he hecho, pero también todo lo que he dejado de hacer, ¿verdad? Entonces, es un tiempo también que nos invita a la penitencia, a reconocer que nosotros todos los días, porque dice la palabra de Dios, el que diga que no es un pecador es un mentiroso. Entonces, todos somos pecadores, ¿verdad? Y cuando tú estás preparando una fiesta, estás esperando para hacer una fiesta, que esperas a tus invitados, arreglas la casa, la limpias, pones los mejores adornos, ¿sí? O contratas lo mejor para que su fiesta salga muy bonita. Pero esto es mucho más que eso. Porque tú puedes tener la casa muy linda, pero hoy tenemos que ver cómo está mi casita, cómo está mi corazón, cómo está mi alma. Y esa es una reflexión que debemos hacer. Por eso decimos que es un tiempo de purificación, para limpiar nuestra casita, para poder hacer una fiesta gigante con el mundo entero de invitados. No hace excepción de personas. Podemos estar unidos toda la humanidad para celebrar este gran acontecimiento. Entonces, en este tiempo de espera, nosotros tenemos que recordar nuestro pasado. Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue la venida en la carne. Llenó de humildad, lleno de humildad y pobreza, vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el camino, nosotros vamos a estudiar y vamos a reconocer cómo fue, qué es lo que estamos esperando, qué fue lo que vino a ofrecernos nuestro Señor Jesucristo. Pero, este, quiero decirles, tenemos mucho más. No se aparten de nuestra sintonía. Vamos a disfrutar una hermosa melodía que nos tiene preparado por aquí nuestra hermana. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Muy bien. Recordemos entonces la triple finalidad que tenemos que vivir en el Adviento. Ya nos venía diciendo, Iraima de la primera, recordar el pasado, ¿verdad? En el pasado, nuestro Señor se hizo carne. Y fue tan importante que dividió la historia en dos grandes acontecimientos. Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Cuando Él nace, ya viene todo lo que los profetas habían predicado en el Antiguo Testamento, el Emanuel encarnado. Y esa fiesta, entonces, es la preparación del Adviento para ese Emanuel encarnado. Si nosotros, como dijo Iraima, preparamos nuestro cumpleaños con mejores ropas, compartir con la familia, con los amigos, lo más allegado, es un día diferente. ¿Cómo no vamos a preparar el acontecimiento más grande de la vida, que es el nacimiento de nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho carne? Entonces, esa época de preparación es la que se denomina Adviento y que empezó justo este primer domingo, 29 de noviembre, cuando en todas las iglesias del mundo se prendió, se encendió la primera velita de la corona de Adviento, de la cual estaremos hablando más adelante. Allí comienza entonces también lo que es el año litúrgico. El año litúrgico para nosotros los católicos es el año que nos guía a través de la historia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de este año litúrgico, el primer paso que vamos a dar es el Adviento. En Adviento, entonces, vamos a tener, recordar a nuestro Señor en el pasado, cuando se encarna de la Santísima Virgen María y viene al mundo, que es lo que celebramos, su cumpleaños, su venida al mundo, el Dios hecho carne. También la segunda forma que, o la segunda, el segundo momento que vivimos es el presente. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde entramos nosotros a jugar un papel muy importante. Nuestros corazones deben purificarse, nuestras almas deben abrirse y preparar el terreno para que more en él el Dios humanado. El Señor no habita en cualquier corazón. Si bien nos ama a todos, por igual, el corazón nuestro debe ser lo más puro o lo menos indigno para que él tome morada y que yo lo acepte de corazón con todo lo que ello implica para que él viva en mí y nosotros en él. Y eso lo vamos a ir nosotros viendo a través de los días. Cada día el Señor nos da muestra de su amor. Y hoy nosotros tuvimos una experiencia que nos dio el Señor un amor inmenso, 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 inmenso. Cada quien lo puede vivir en sus propios estilos y maneras. Y el futuro se trata de prepararnos para la parucía, o sea, la segunda venida de nuestro Señor, lo cual está en la palabra, está en la Sagrada Escritura. El Señor va a venir con gloria y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir en su trono. Va a venir rodeado de ángeles. ¿Cuál es él? Pero ¿cuándo? Solamente lo sabe Dios. El mismo Señor nos lo dijo en la palabra. No lo sabe ni él mismo. Solamente lo sabe el Padre. Entonces debemos tener mucho cuidado en estos días que, como vivimos esta situación atípica, especial, que nos corresponde vivir históricamente, humanamente y espiritualmente, no estar obriéndole oídos a tantas charlatanerías que hay alrededor, que habla de fin del mundo, que habla de presagios, que habla de tantas cosas. No, porque el Señor mismo lo dice en su palabra. Solamente el Padre sabe cuándo ocurrieran estas cosas. Entretanto, en el Adviento nosotros preparemos el corazón, preparemos nuestra alma para que realmente podamos gozar de esa paz, que no es la paz que da al mundo, es la paz que da el Señor. Eso es lo que debemos vivir en este Adviento. Es un camino, es un camino porque tenemos que hacerlo en cuatro semanas, pero no es que terminaron las cuatro semanas y hasta ahí llegó nuestra preparación. Ese camino dura toda la vida. Una de nuestras santas queridas del Carmelo, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisier, en su libro Historia de un Alma, ella nos habla del caminito y el caminito es la ruta que nosotros debemos seguir. Cada uno tiene su propio caminito y en ese caminito nosotros debemos tener como estrella a seguir nuestro Señor Jesucristo de la mano de la Santísima Virgen María. Si así lo hacemos, si así lo aceptamos, estaremos haciendo un buen camino de vida y lo iniciamos simbólicamente en este Adviento. Cada año tiene su Adviento y cada año tiene esa preparación. Debemos entonces purificar nuestro corazón. De hecho, la diócesis del Táchira tuvo un evento hermosísimo hace dos semanas cuando en la Plaza Juan Maldonado, empezando por el Obispo y otros sacerdotes de distintas parroquias, hicieron una jornada de confesión. Nos regalaron a muchos este sacramento, el sacramento de la reconciliación. Y por ahí debe comenzar nuestro camino de Adviento, reconociendo nuestras faltas, diciéndole al Señor que nos ayude en este cambio que no es nada fácil, en estas luchas interiores, en el cambiar, en el que podamos doblegar. Es una ruta muy difícil, pero ese combate es el día a día. Y pues como manos caemos, y no es justificación, pero de la mano del Señor será posible. Entonces, este tiempo de Adviento es el tiempo de la preparación, es el tiempo de la esperanza y del arrepentimiento de nuestros pecados, ¿verdad? Y en la Iglesia del Táchira, pues lo comenzamos antes con este sacramento que gracias a nuestro Obispo Mario del Valle, tuvo esta iniciativa de tener una jornada completa para la confesión. En el Adviento debemos aprovechar que hemos sido llamados, porque el Señor es el que nos llama, no nosotros que nos llamamos, es el Señor. Entonces, tenemos que aprovechar en el Adviento este llamado y decirle sí, no tener miedo, porque es la verdadera paz que vamos a encontrar, y sobre todo en estos tiempos difíciles. En el Adviento, entonces, prepararemos nuestros calzones para celebrar el día más hermoso del año. Es el día de la Navidad, que será Dios mediante, el 25 de diciembre. Meditemos al respecto con una bonita canción. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Muy bien, ya con esta agradable música que tenemos, con este ambiente maravilloso, aquí Radio Natividad nos tiene un estudio muy bien decorado y nos sentimos a gusto, sentimos que estamos en Navidad. Así es. Qué hermoso. Bueno, hay que darle muchas gracias a Dios por nuestro clero, por el Obispo, por esta jornada para ejercer el Ministerio de la Reconciliación. Fue, de verdad, una jornada muy hermosa, porque imagínate tú la cantidad de personas que pudieron asistir a eso que organizó las diócesis de San Cristóbal. Le damos gracias a Dios por el Obispo y felicitaciones por esa actividad y a todos nuestros sacerdotes, y que se repita, que se repita pronto. Bueno, estamos celebrando las fiestas más hermosas que podemos del año litúrgico, ¿verdad? El Adviento es el tiempo más hermoso porque es la etapa donde, como estamos diciendo, preparamos nuestro corazón y nuestra mente para la venida del Señor. Para la venida en esta Navidad, acordémonos que queremos hacer énfasis de que el Adviento es el camino para prepararnos para recibir la venida del Señor en esta Navidad. Las Navidades no son fiestas de consumo, de gastos, sino que son tiempos en el que debemos vivir humildes y sencillos. Pues el Rey de Reyes nació en un pesebre, muy humilde y muy sencillo. Así que eso que nos dice la Sagrada Escritura de cómo nació nuestro Señor Jesucristo y todo lo que nos relata la Biblia es lo que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón en la humildad y en la sencillez. Es por eso que el Adviento tiene que ayudarnos a despegarnos de lo material, de lo externo, de las costumbres que nosotros hemos venido teniendo para hacernos personas o cristianos más espirituales y así podamos vivir una Navidad de manera espiritual. Recordemos lo que nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo 6.21. Dice, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y esa es la pregunta que le quiero hacer en este momento. a cada uno de ustedes y me la quiero hacer yo misma. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? Y te pregunto a ti que estás a través de la radio escuchando este hermoso programa, Camino de Adviento. En este Camino de Adviento, ¿dónde está tu tesoro? Esta pregunta no la deberíamos hacer todos y seguramente que la respuesta sería totalmente diferente de cada uno porque cada uno somos únicos y especiales. Y cada uno tenemos un tesoro en nuestro corazón. Y ninguna de ellas podría ser a lo mejor espiritual. Algunos serían, nos daríamos respuestas materiales. ¿Dónde está mi tesoro? En el dinero. ¿Dónde está mi tesoro? En mi trabajo. ¿Dónde está mi tesoro? En la familia. En los bienes. En la casa. En los carros. Bueno, en X cosas, ¿verdad? Y por eso nos tenemos que preguntar en este camino. En este camino yo me tengo que preguntar, ¿dónde está mi tesoro? Y recordar lo que el Señor me ha dicho. Si yo estoy esperando la venida de este rey, si estoy esperando la venida del Salvador del mundo, si estoy esperando la venida de este que me arrodillo y que digo que lo amo, que lo necesito, que quiero hacer su voluntad, ¿dónde está mi tesoro? Por eso, qué bonito y qué gran oportunidad tenemos nosotros de vivir este Adviento, de vivirlo de cara al Señor. Porque estamos acostumbrados a hacer muchas cosas del mundo, pero que también las podemos hacer. Eso no es ningún pecado. Pero que lo primero es, ¿cuál es mi tesoro? Mi tesoro es el arbolito de Navidad. Ajá, eso justamente. Mi tesoro es llenar mi casa de luz. No, vamos a llenar el corazón con todos los coroticos. Vamos a poner todos los adornos que el Señor quiere que le pongamos. La oración, la confesión, la Eucaristía, la Santa Misa, el rezo del Rosario, el estudio de la Palabra de Dios. Eso sería como yo voy a adornar mi arbolito. La conversión es la estrella. La conversión es la estrella que hay. Pero ahora nos advierten que una gran luz está a punto de nacer. En el Adviento nos dice que una luz viene, ¿verdad? Que va a venir una luz y está a punto de nacer. Por lo que la luz iluminará y nos seguirá, nos llevará por el camino correcto. ¿Quién es el que nos va a llevar? La luz. Porque dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Así que el pueblo de Dios debe preparar su corazón para recibir la luz del mundo. El pueblo que caminaba en las tinieblas, dice el libro de Isaías capítulo 9, versículo 1, dice, El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitan en el país de la oscuridad ha brillado la luz. Amén. ¿Por qué decimos que es un tiempo de preparación, de hacer sacrificios, de reparación? Porque nosotros tenemos áreas oscuras y estamos esperando que venga la luz a iluminarme. Y yo tengo que preparar ese corazón para ver cuáles son mis oscuridades. Quiero ver la luz porque Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, si él es la luz del mundo, yo quiero que me ilumine, tengo que abrir mi corazón, reconocer y prepararme pidiendo en oración que él venga a iluminar esas áreas que están oscuras en mi vida. Así que vamos a recibir esa luz de Cristo. Y como dice Juan en el capítulo 1, 11, dice, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo van a poder recibir porque si no tenemos preparado el corazón, donde va a entrar. Bueno, esto está muy interesante. Vamos a continuar con nuestra música hermosa que nos va a llenar de alegría el corazón. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad. Descalzos al aire. Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Una vez que hemos preparado nuestros corazones, aunque esta preparación no termina nunca, jamás, solamente el día que nos manden mi Señor a morir, y ahí comenzará la otra parte de nuestra historia. Pero lo que es la preparación del corazón es de todos los días, es un camino a recorrer, es una lucha diaria, es una conversión diaria. No es que yo ya esté, no, uno cada vez sabe menos y uno cada vez peca más. Vamos entonces ahora a los signos externos de lo que es el Adviento. Un signo externo es la corona de Adviento. Este domingo 29 fue el primer domingo de Adviento. Y en las iglesias de nuestra diócesis y de todo el mundo, se encendió la primera vela de la corona de Adviento. La corona de Adviento nos quiere recordar a nosotros el momento tan hermoso y tan intenso que debemos vivir, que estamos viviendo. Tiene una forma circular de corona, porque ella nos va a dar a nuestro Señor, que es alfa y omega, que no tiene ni principio ni fin. Y por eso la forma circular de la corona, que está adornada con ramos verdes, que pueden ser de musgo o hojitas artificiales, con tal y sean verdes, porque va a simbolizar la esperanza, la esperanza que tenemos puesta en la luz del mundo, que es nuestro Señor. Y va a tener cuatro velas, cuatro velas de color morado y una vela de esas cuatro, una vela de color rosado. Las velas van a decir que simbolizan al Señor como la luz del mundo. Y el morado, porque resulta que el morado es el color que se utiliza en la liturgia para las eucaristías, para las salvaciones eucarísticas. Cabe mencionar también que en esta época del año, en el Adviento, en las eucaristías, no se canta el gloria ni el aleluya antes de la presentación del evangelio. Se retomará nuevamente el 25. Sin embargo, el día 8 de diciembre, que la iglesia celebra la Santísima Virgen María, en esa fiesta sí se canta el gloria, se retoma todo lo que es la riqueza de la eucaristía, porque celebramos a la Santísima Virgen María, su divina pureza. Pero entonces continuamos con el tema de la corona del Adviento. Esta corona en los últimos tiempos se ha hecho popular en nuestro país Venezuela y es muy bonita porque simboliza la unión de la familia. ¿Cuándo la debemos y dónde la podemos colocar? Primero, en la mesa común para la familia consumir el desayuno, el almuerzo o la cena. En esa mesa debe estar colocada la corona del Adviento. ¿Cuándo la debemos encender? Bien sea el desayuno, bien sea el almuerzo o bien sea la cena, dependiendo de lo que realmente la familia esté unida en ese momento y solamente en una de las comidas. ¿Y qué es lo que hay que recordar cada vez que encendemos una velita? Por ejemplo, el primer domingo, que fue el 29, con esta vela, la iglesia nos recuerda la vigilancia en espera de la venida del Señor. Eso es lo que se contemplaba en esa primera velita. Durante esta primera semana, las lecturas bíblicas y la predicación son una invitación con las palabras del Evangelio. Velen y estén preparados, que no se sabe cuándo llegará el momento. Nos indica, nos invita entonces el Señor a estar atentos, a no dormirnos, a no confiarnos, sino a estar preparados, a velar en todo momento, con la familia, con la familia, con nuestros amigos, con los que nos rodean, ¿verdad? Debemos estar preparados y abocarnos a ese momento. El segundo domingo, que será el próximo Dios mediante, allí al encender la segunda vela, se prende la primera vela, una cosa, durante la semana, después no volvemos a encender esa primera vela, porque si no se va a consumir. Pero entonces el segundo domingo, encendemos la primera vela y la segunda, o sea, vamos a tener dos velas encendidas, la primera que ya usamos y la nueva. Este domingo, ese segundo domingo, está la conversión, que es lo que se aspira, lo que pedimos cuando encendemos esa vela, que el Señor nos dé la conversión de nuestro corazón. Les decía yo hace rato cuando estábamos hablando con Iraima, la conversión es la corona, es la estrella que va en el árbol, es la parte superior, porque de nuestro proceso lo más importante es, lógicamente, el que queramos convertirnos. Porque si no queremos convertirnos, podemos rezar mil rosarios, podemos ir a mil eucaristías, podemos celebrar mil novenas de aguinaldos, pero mi corazón no se convierta y eso lo hacemos bajo libre voluntad, porque el Señor nos ama tanto, 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 que nos dio el libre albedrío para decirle sí o decirle no. Y de eso se trata la conversión. Y la conversión no es un proceso que siga, yo ya me convertí, mentira, eso es un proceso que se da día tras día, porque tristemente, día tras día también nos equivocamos y yo la primera, que cometemos tantos errores, que defraudamos a tantas personas, que defraudamos tantos corazones, pero tenemos que pedirle mucho al Señor el don de la conversión. El tercer domingo es el testimonio de que la Virgen Santísima, la Virgen María, es la madre del Señor y ese tercer domingo la vela es rosada y se le llama domingo gaudete, es decir, el domingo de la alegría, donde la Santísima Virgen María ha dado el sí, está el fiat de la Virgen Santísima. Y el cuarto domingo, que ya terminamos, es el domingo del anuncio de nacimiento del Señor, el día de la cena de Navidad, al 24 de la medianoche, o a las primeras horas del 25, encenderemos la vela número 5, que es la que está al centro, que es la vela blanca, y es la luz de nuestro Señor, donde vamos a decirle al mundo, el Rey ha nacido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vamos a una pausa musical. En actividad se vive la Navidad, se vive la Navidad, Villancicos y Aguinaldos. ¡Qué hermoso, qué hermoso todo este programa del camino! Y viendo este signo, que es la corona de Adviento, ¿por qué encendemos las luces? Encendemos las luces, ya como decía Isaurita, tenemos que en los cuatro domingos un sentido, ¿por qué cada domingo, verdad? Y yo quería como aclarar un poco esto que dice que la oscuridad, porque yo enciendo luz, ¿por qué? Porque necesito no esta luz que nos está faltando todos los días, no. Es la luz, es la oscuridad del pecado que hay en nosotros, del pecado que hay en la familia, del pecado que hay en una comunidad, en un colectivo. Entonces, todo el mundo unido, encendiendo sus luces, va a provocar, va a activar, va a hacer pues que todos podamos reconocer y abrir el corazón para que llegue la luz de Cristo y disipe esas tinieblas. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, dice, Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a su padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libre de nuestros enemigos para servirle con santidad y justicia, y estar en su presencia toda nuestra vida, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae desde lo alto un sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. ¿Qué le parece? Qué hermoso. La palabra de Dios. Esto es algo de verdad hermoso, vivir y prepararnos y vivir conforme a nuestra santa iglesia, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios quiere, que lo que encontramos en la escritura, quiere que sepamos, porque cómo me voy a preparar yo, si no sé cómo voy a saber de la escritura, si no hay nadie que me lo predique, ¿no? Entonces, este es muy importante que tengamos en cuenta esto, lo quiero repetir para que ustedes lo puedan revisar en sus casitas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, desde el versículo 70 hasta el 79. Y perdón, hermanita, para recordarte algo que tú dijiste la semana pasada y que me hiciste recordar con la lectura del... Ya lo vamos, ese es parte del camino, es parte del camino, entonces esa es una promesa que Dios nos ha hecho, que nos mandaría un Salvador que perdona nuestros pecados y que nos saca de las tinieblas para llevarnos a la luz y al camino, como dice aquí, y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Imagínense qué hermosura, nada más si nos quedamos con esta cita bíblica para orar, para reclamar esa promesa, para vivir esa promesa, pues nuestro camino en este Adviento hará que el día del 24 de diciembre yo pueda abrazar esta promesa para mí y decir, gracias, Señor, porque has nacido para salvarme, porque has nacido para perdonarme, porque has nacido para llevarme por el camino de la paz, que tanto necesita la humanidad en este momento. Por eso, el día, la coronilla, es una invitación, pues, a reunirnos como familia, es un sentido que se le ha dado, reunirnos todos como familia el día domingo para tener un encuentro familiar donde nos sentemos todos, donde vamos a compartir, donde cada uno puede como tener ese expresar lo que está pasando con la Navidad, tener una lectura bíblica, una oración, encender la velita, incluso hacer acción de gracia y peticiones, ¿verdad? Para que a la luz o los problemas que pueden haber en la familia, podamos ponerlo en esa luz, porque es que Dios nos lo promete, que Él va a venir para darnos salvación. Y el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. No hay otro Salvador, no pongamos la mirada en otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo. Decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio solo viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces, bueno, esta es la invitación, hermanos, para hacernos un camino para poder recibir al Salvador y poder celebrar con esa alegría con la humanidad entera que está celebrando el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo el día 25 de diciembre. Poder llegar a la Navidad con ese corazón ya disipada, las tinieblas, para que le podamos servir sin temor y sin vergüenza, libres de todo pecado, todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, el caminito, en este caminito, queremos decirles que el caminito tiene muchos signos que podemos hacer. El primer signo que nosotros queremos invitarles, pues, es la oración. Estar buscando de Dios, estar buscando qué es lo que me dice Dios, qué es lo que me dice Dios, reconociendo, meditación, silencio, apartarnos. Miren lo primero que les decíamos. Miren lo material, lo que estamos haciendo desde el punto de vista material. Estamos dándole más valor a lo material o más valor a lo espiritual. Recordemos que el Señor nos dijo, me amarás a mí sobre todas las cosas. También nos dijo, busque primero el reino de Dios, que los demás vendrán. O sea, primero el Señor, primero lo primero. Y, bueno, entonces, oración, silencio, meditación, leer. Y les recomendamos la semana pasada, y lo volvemos a recomendar hoy, todo el Evangelio de San Lucas, que tiene 24 capítulos, uno para cada día. El de hoy está estupendo, maravilloso. Me dio un gustazo hoy leyendo este Evangelio del día, esta lectura del día de hoy. Bueno, entonces, la Sagrada Eucaristía, la confesión, tenemos ahorita la celebración de la Virgen María, también podemos hacer la novena, el rosario, prepararnos con la misa de Aguinaldo, bueno, y todo lo que el Espíritu Santo les vaya diciendo. Bueno, hay una oración para despedirnos, que es la oración de Adviento, ¿sí? Y vamos a hacerla rapidito entre las dos. Me dices que me visitas. Tú viniste a habitar entre nosotros, y vendrás de nuevo al final de los tiempos, pero ahora mismo estás viniendo. El Adviento es para que aprendas a captar tu presencia en todo, a contemplarte cerca en cualquier situación, a celebrar un amor que me ama sin medida, a recordar que no puedo salvarme por mí misma. En el Adviento, me pides posada, mendigas acogida, aquí tienes tu casa, Señor. En este tiempo, quiero escuchar y meditar a diario tu palabra, recibir con más frecuencia la Eucaristía, abrazarte en el hermano más necesitado, y así aprender lo que debes ser toda la vida. Ven, Señor, ven, Salvador. Amén. Bueno, nuestra invitación para el domingo, en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz, a las 3 de la tarde, la misa dominical, queda vía Casa del Padre. Los teléfonos de contacto, 0276-516-8167. También, la comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad, tenemos en la página de Facebook nuestra comunidad, para que puedan buscarnos allí, y encontrarán las lecciones divinas de los Carmelitas de Colombia, y tantas otras oraciones que nos van a ayudar a meditar en estos días. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les decimos, Dios mediante, hasta la próxima semana, y que Dios nos dé una bendecida semana de Adviento. Amén. Virgen María de Jerusalén, nos despedimos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Feliz.